¿Cómo se puede estudiar inglés en Canadá y estudiar inglés en AILAC? a través de los representantes hasta ofrecerte el servicio de alojamiento acá en la ciudad entonces venir acá en AILAC es realmente muy fácil solo debes tramitar lo que es el ETA que si es por menos de 6 meses y comprar pasajes que día de hoy hay desde 300 dólares con Interjet por ejemplo es muy fácil venir acá y estudiar en la mejor escuela de inglés del país